Un concierto de música cristiana se efectuará en Coyhaique y Puerto Aysén a través de una iniciativa que impulsa la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El pastor Mario Rebolledo informó que se trata de un cuarteto muy conocido a nivel nacional que ofrecerá conciertos gratuitos en ambas ciudades, por lo que invitó a los adventistas a asistir a este evento. Es un cuarteto vocal, es un concierto cristiano, un concierto musical, que tiene con fin compartir con la membresía, con los vecinos, con los ciudadanos quienes puedan acompañarnos en esa ocasión, palabras de esperanza. Ese es el título de este programa, de este concierto, palabras de esperanza. Y este cuarteto, el cuarteto Azafe, un cuarteto muy conocido en el ámbito de la música cristiana, muy conocido a nivel nacional e internacional. Son de Santiago nuestros hermanos y ellos vienen para estar con nosotros principalmente en dos presentaciones, por lo menos dos presentaciones que organiza la Iglesia Adventista. Van a compartir algunas otras con algunas iglesias evangélicas también. Pero aquí en Coyhaique se van a presentar el lunes 18 de este mes, el lunes 18 de julio, a las 19.30 en el cine municipal. Y allí el concierto de Azafe, Palabra de Esperanza, va a estar dispuesto a compartir su mensaje a través del canto, a través de la alabanza de la palabra cantada, podemos decir así. Pero también se van a presentar en Aysén, este sábado, el sábado 16, a las 16.30 horas en el Salón de la Cultura, de la Casa de la Cultura. Allí se van a presentar, van a hacer también un concierto allí y invitamos a todos los vecinos, todos los amigos, a todos quienes les gusta la música cristiana. Y especialmente de cuarteto, porque hay música cristiana en muchos lugares, pero la música de cuarteto es algo muy especial, no es muy dado en la música cristiana. No es más fácil encontrar la armonía de cuatro voces, la verdad que suena muy bonito. Y yo les invito a participar, la verdad que les va a gustar el concierto. Recalcó el pastor que las presentaciones son gratuitas y la idea es conocer la propuesta musical de este cuarteto, pero fundamentalmente participar a través de la canción en una actividad de fe que congregará a los adventistas de ambas ciudades.